Ya la entrevista, podríamos discutirnos, parece bien o mal, pero aquí hay unas reglas de juego. La Junta Electoral Central ha decidido abrir expediente y a mí lo que me ha parecido lo más grave de todo es la chulería del Partido Socialista cuando sale diciendo, pues vamos a seguir haciéndolo. Pero vamos a ver. Sí, han dicho vamos a seguir dando entrevistas desde Moncloa. Se han puesto... No, no, eso se llama chulería, porque si aceptamos las reglas del juego hay que aceptar que la Junta Electoral Central te está sancionando por ese comportamiento. Entonces, por lo menos, estate calladito. Callate un poquito. ¿Puedo andar en entrevistas, Almudena? Sí. La cuestión es cada vez.